Continuando con las tareas ofensivas en el departamento del Valle del Cauca y siguiendo las órdenes e instrucciones del señor Ministro de Defensa, del Comandante del Ejército Nacional y en especial la Tercera Brigada, llegan más de 60 hombres de Fuerzas Especiales de los Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 7 y Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 4. Estos jóvenes que han sido entrenados con unas capacidades diferenciales en todo lo que tiene que ver con el ambiente urbano y también rural van a ser parte del apoyo que se le va a prestar a todo el departamento del Valle pero con especial énfasis en el municipio de Jamundí. Sea la oportunidad para decirle al pueblo de Jamundí que tenemos tareas y órdenes de actuar con contundencia con el objetivo de poder llegar a todos esos hombres que están generando zozobra en el departamento del Valle del Cauca. No va a haber un solo lugar en el departamento en donde no vayamos a llegar con un soldado para poder traer la tranquilidad a todo el pueblo Vallecaucano y en especial en este caso a todos los rincones del municipio de Jamundí. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.